El lateral lo hace triunfo, el que la toma es Jiménez, que suelta más atrás para la ubicación de Caballero, que va entregando para Guillermo Rodríguez, que espera que se proyecte el ataque Lewis. Prefiere meter por bajo nuevamente la pelota para la ubicación de Caballero. Caballero va soltando la pelota para Mauche. Mauche se manda esta vez por derecha, arranca, tiene la diagonal siempre Mauche con la pelota. Por bajo va soltando un esférico que está robando el equipo de Villa Española. Primero con Albien, una pelota que le va quedando a Caballero. Caballero va soltando el esférico nuevamente para Mauche. Mauche a domicilio, Andrade. Andrade tiene la pelota, va a Sudamérica. Ahí la tira hacia adelante para Jiménez. Jiménez y el esférico va a girar. Levanta hacia el medio, fue para Mauche, le pegó al arco, está gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gamesubio! ¡Gol! ¡Gol! De Sudamérica, lo hizo Lonce, lo hizo Pablo Mauche, en jugada por izquierda. La armaron entre Andrade y Jiménez. Vino hacia el medio para Mauche, el que había comenzado la jugada efectivamente. El argentino nuevamente llegó en el corazón del área para recepcionar con el pecho y girar. De zurda vencer la resistencia del golero Centurión. Y Sudamérica se pone a ganar en el partido. Seis minutos del segundo tiempo. Primero el pecho. Después la media vuelta, el argentino y Mauche anota la apertura. Está ganando Sudamérica. Sudamérica uno. Villa Española cero. Lo hizo Pablo Mauche. Es un muy buen gol de la IASA. Lo hizo el jugador que más buscaba. El que quería, por lo menos, proponer algo diferente. Cambiar el ritmo de partido. Jugar uno contra uno. La hizo toda él. Descargola fue a buscar el pase de Jiménez. Notable la para de pecho. Define de volea y de primera. De zurda. Inatajable para el arquero Mauche. El mejor de la IASA. Golazo de Cololó. Con gol de Pablo Mauche. Está ganando. Señores 1 a 0. Gana Sudamérica. El gol lo hizo Mauche en el minuto 6 de este segundo tiempo. Que ya llega 28. Está ganando el equipo Buzón. Un resultado importante. Sobre todo por un partido como se venía dando. Bastante parejo y entregado en el primer tiempo. Una victoria que le permite escalar en la tabla anual. En ese objetivo que tiene Sudamérica. Primero el de salvarse. Da la sensación de que está haciendo bien las cosas para eso. Y después, obviamente, perfilarse para meterse en un torneo internacional, Darío. Exactamente. Te confirmo. La variante entró a April el que se fue de Jonathan Ríos. Bueno, está el palillo de April en la cancha. Se retiró Jonathan Ríos. La variante en Villa Española que está perdiendo 1 a 0. Ahora no tenés. Hay que esperar al domingo para comer pasta casera. A probar los tallarines Cololo. Únicos con el tradicional sabor de la pasta hecha en casa. Cololo cocina contigo. Se equivocó Flores con el pas y la robó Andrade. Se viene para Sudamérica. Arranca el argentino latino. Andrade está pidiendo a Moche. Se está moviendo también Olivera. Andrade se frenó. Va Andrade con balón dominado. Viene entregando por bajo. Un balón para Moche. Moche para Olivera. Olivera para Moche. Corre Moche. El piso va cerrando. Desde el fondo y para Villa Española como podía Mauro Fernández. Nuevamente roba Sudamérica. Centro para Ramírez. El cabezazo. Estado viene. Gol. Gol. ¡Amar! ¡Gamesuabiao! Gol. Gol. Gol de Sudamérica. Jorge Ramírez. Si casi no lo había tocado. Si casi no había tomado contacto con la pelota. El número 29 que apareció en el corazón del área. Había ingresado recién. Y le ganó al fondo de Villa Española. Y anota el segundo en el partido. En una pelota que venía cerrando como podía el fondo de Villa Española. Con el número 16. Mono Fernández. Nuevamente la robó Sudamérica sobre el costado izquierdo. El centro que vino hacia el área. De Olivera. Uno de los ingresados. Y el otro que acaba de entrar. Apareció la cabeza de Jorge Ramírez. Para mandarla a guardar. Para anotar el segundo. Los cambios que rápidamente dan resultado. Para Claudio Viaggio. Para el Pampa Viaggio. En el equipo de Sudamérica que saca dos de distancia. Minuto 30 del segundo tiempo. Lo festeja el buzón que comienza a abrochar el partido. Lo festeja Sudamérica. Lo festeja el Pampa Viaggio. Lo festeja los cambios. Del entrenador argentino. Centro de Olivera. Cabezazo de Ramírez. Dos a cero. Gana Sudamérica. Cambios determinantes. Cambios que inciden en el trámite del partido. De Olivera fue a buscar una pelota sobre la raya. Puso un centro notable. Cerrado con efecto. Y lo que hizo Ramírez. En las primeras que toca fue anticipar al defensa. Un buen cabezazo para conectar. Y a la red. Dos a cero. Y para mi gusto. Es partido. Golazo. De Cololo. 8-90. Libre. Ya volvemos con el rally a Sport 8-90. La deportiva del Uruguay. Y después presentamos Sport Noticias. Ahí adentro el golero. La tira hasta la mitad de la cancha. Una bocha que venía buscando el número 8. Ya corría Barán. Se le terminaba la cancha. El balón afuera. Lateral que va a corresponder a Villa Española. Lo hizo Núñez. Núñez para Flores. Flores en largo. Va tirando la bocha. La va tirando para Godoy. Godoy para Silva. Lo tiene Silva. Está. Enganchó Silva. Viene, viene, viene. Gol, 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 gol. Gol. ¡Amarga Vesuvio! Gol de Villa Española. Lo hizo Silva. El número 9. En una pelota que le bajó Godoy. Apareció Silva para eludir al golero. Para mandarlo a guardar. Para notar el tanto de descuento. Minuto 49 del segundo tiempo. No le va a dar a Villa Española. Que igualmente se pone en partido en el final. En los últimos segundos. Gana Sudamérica 2 a 1. Un gran gol que viene de un pelotazo largo. Se la bajó notable Godoy. La dejó de macho, ¿no? Para Silva. Que elude al arquero a velocidad. Encarando de manera notable. Poniendo el gol del descuento. Y no le va a dar. Golazo de Coloró. 8-90.